Yo, este es un simulacro todavía, así que no se alteren Que esto es lo metálico con Yodiela Incomfortable, baby, chécate eso Y ella vino donde mí, noté su cara que lo quería sentir Una mami más perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche te haya suerte Estás de suerte porque te va a dar fuerte, como tú quieres más, como te gusta más Que tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar Pégate, pégate en la palámica, a lo más que sientas la presión del reo Cuando te pegué y te guayé en el cine, vas a ver cómo yo te inyecto la medicina Esa diablo, tú me dices, esa rayo, pero yo soy un tsunami, soy más fuerte que un rey Cuando te guayó tras asuntos de desmayo, te engarraste, te diste cuenta que yo no fallo Que tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar Que tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar Tú estás irresistible, muy saludable, tú estás ready ya para el incomparable Ey, mami no me hables, acuéntate en la cama, te voy a dar con el sap Se queda, se queda, se queda conmigo, conmigo, ella sabe que no soy el porky Que mi pipi está limpio y que no tiene chancri, chancri, por eso ella se baja el party Si le echan crozo que me pare de frontear, que en el discotequeo me lo tiene quemado Adelante, que tumbe el trante, que se aguante, llegó el cantante, lo cantante Perreo por aquí, perreo por allá, te pongo en el cuello vaca Perreo por aquí, perreo por allá, mujeres como tú que estén duro de otra Perreo por aquí, perreo por allá, esto es para que te sientas bien Perreo por aquí, perreo por allá, para que rompa las luces también Los metálicos Y ella vino donde mí, noté en su cara cuál lo quería sentir Toma mami, más perreo de lo fuerte, vete conmigo que esta noche está de suerte Como tú quieres más, como te gusta más, que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé Todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar, como te gusta más, como te gusta más Como te gusta mami, ya tú sabes, ya tienes lo incomparable, el Tsunami Este es un simulazo, antesala de un Tsunami, con los metálicos Ya se diga we Tsunami, Fetch, Tyken Music, G.N.C. Georgie, yeah, Jalatui, Minority, oh no Dembow Music, baby, no le pare a nadie, no le hagas caso ese loco Sende eso, no le hagas caso ese loco Y yo soy ese loco Y yo soy ese loco Sende eso, ya tengo el Tsunami, y yo soy ese loco ¿Qué es eso? Yo soy ese loco